Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a realizar una instalación de MySQL 8.3.0 en Debian 2. MySQL 8.3.0 que salió el 16 de enero del 2024. Para ver todo lo nuevo que trae esta versión de MySQL vamos al sitio def.mysql.com Vamos a la parte de la documentación y en la documentación buscamos CurrentReleaseNodes Y dentro de CurrentReleaseNodes buscamos MySQL Server Específicamente MySQL 8.3.0 que como les comentaba salió el 16 de enero del 2023 MySQL 8.3.0 InnovationRelease Quiere decir que no es una versión de soporte extendido Todas las versiones que tienen InnovationRelease son versiones que no tienen un soporte extendido Las versiones de soporte extendido son cada dos años Este cambio lo realizó el equipo de desarrollo de MySQL recientemente Las InnovationRelease van a salir creo que cada tres meses aproximadamente Según leí en el sitio oficial de MySQL Entonces para instalar MySQL 8.3.0 vamos a la sesión de descarga Tenemos que descargar los paquetes oficiales desde el sitio de MySQL y no desde el repositorio de Debian Porque MySQL no está disponible en los repositorios oficiales de Debian Debemos recordar que Debian retiró los paquetes o el soporte a MySQL a partir del momento en que Oracle adquirió MySQL No obstante MySQL tiene una versión comunitaria que se libera bajo la licencia GPL Por lo tanto es software libre y podemos instalarlo sin problema Para ello el equipo de desarrollo de MySQL nos da la posibilidad de instalar la configuración del repositorio de MySQL O instalarlo desde los .deb Ahora no recomiendo el MySQL apt repository en este momento ¿Por qué? Porque solo incluye la versión de soporte extendido O sea la versión 8.0 Lo cual es lógico que se incluya solo esta versión en los repositorios O en la configuración del repositorio Ya que Debian es una distribución estable y altamente usada en ambientes de servidores No obstante en el día de hoy nosotros vamos a hacer la instalación de la versión MySQL 8.3.0 Para ver la instalación de MySQL 8.0 en Debian También consulte el video que está disponible en la lista de reproducción de MySQL También en la lista de reproducción de Debian Y el enlace lo dejo en la descripción de este video También dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library Y a mi blog libreby.net Entonces cliqué en la descripción del video Para ver todos los videos relacionados con Debian y relacionados con MySQL Vamos a la parte de MySQL Community Server Seleccionamos Debian Y aquí seleccionamos Debian 12 Vamos a descargarnos el paquete que dice Bundle Bien, ¿Por qué? Porque ahí se incluyen todos los paquetes Vamos a coger esta URL Y acá yo tengo una máquina virtual de Debian 12 Y lo único que voy a hacer es descargar Descargar ese punto TAR Que ese punto TAR ya incluye todos los paquetes que necesito O todos los puntos DEC para instalar MySQL 8.3.0 en Debian 12 Esperemos que termine la descarga Para ver, primero para descompactar Y luego para ver todos los paquetes incluidos en este bundle Esperemos que se termine la descarga Bueno, ahora vamos a ver Ha terminado la descarga Así que vamos a descompactar Ese fichero Vamos a descompactarlo con el siguiente comando Y ahora vamos a ver Que tenemos todos estos puntos DEC Bien, tenemos estos puntos DEC Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que instalarlo para luego Bueno, o sea, vamos a instalar No todos, pero Varios de estos paquetes Y esto me va a garantizar a mí La instalación del servidor De MySQL Pues, vamos a empezar Instalando El paquete ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a instalar El community Client Vamos a instalar El community Client Core El client Así que El client Core El client Plugins Bien Y ahora Así que tenemos Client Core Community Client Community Client Plugins Y Ahora Debemos instalar El client Bien También El common Ya lo tenemos acá Vamos a Instalar Estos paquetes Vamos a instalar El server Core Creo que Me fui acá No Quiero instalarlo aquí Vamos a ir al final Instalar El server Core Vamos a buscar Server Core Server El server Este que está acá Community Server O sea El MySQL Community Server Core El MySQL Community Server Y el MySQL Server Vamos a ver Instalar Estos paquetes Wow No Me dice Que Acá Claro Porque Esto es un APT Y no Vamos a usar No podemos usar El APT Sino Dpk Vamos a usar Dpkg Menos I Le damos Instalar Y vamos a ver Que es lo que pasa Pues tenemos aquí Que nos falta Algunas librerías Bien Nos falta Algunas librerías Que debemos Instalar Así que Pues debemos Instalar Estas librerías Y lo podemos Arreglar Con APT Fix Brokens Creo que es así Instala Fix Brokens Ahora si Le decimos Instalar Instalamos Las librerías Y aquí Ya me va A instalar El servidor De MySQL Bien Aquí Podemos usar La encriptación Fuerte O podemos Usar La Encriptación Legacy O sea Que es Compatible Con MySQL 5.8 Que les recomiendo Que si usted va a hacer Un nuevo proyecto Use El Strong Password Encriptación Si no Use Si ya tiene Un proyecto Que usa Una versión Anterior De MySQL O usa MySQL 5.0 Para mantener Esa compatibilidad Entonces Use El Legacy Authentication Vamos a usar Strong Password Y vamos A esperar Que termine El proceso De instalación Bien Vamos Vamos a esperar Que termine El proceso De instalación Como les dije Anteriormente Para ver Todo lo nuevo De MySQL Vaya A Def MySQL MySQL .com La sesión De documentación Busque aquí MySQL Server MySQL 8.3 .0 Que salió El 16 de enero Y aquí Tiene todo lo nuevo Tiene Las Nuevas Características Agregadas Características Obsoletas Características Incompatibles Y Mejoras Y Corrección De errores Pues Acá ya hemos terminado El proceso De instalación De MySQL 8.3 .0 Recuerden Que Nos pidió Poner un Password Ese Password Es para El usuario De ROOP Pero Primero Debemos Saber Si El servidor De MySQL Se está Ejecutando Exitosamente Como Muestra Este Comando Si Se está Ejecutando Porque Entonces Bueno Porque Podemos Ver aquí El Que dice Que está RUNING Y Activo Ahora Lo próximo Que podemos Hacer Es Conectarnos Con El usuario ROOP Contraseña Y acá Tenemos Ya Instalado El servidor De MySQL MySQL 8.3 Esta Es la Consola Que te Permite Además Administrar El servidor Bueno Vamos a salir De la consola ¿Por qué? Porque yo Lo que quiero Ahora Es administrar El servicio Ahora Si nosotros Queremos Hacemos Un cambio En la configuración Del servidor De MySQL Entonces Podemos Hacer Un RILOA Para refrescar O mejor Dicho Un Restart Para Refrescar Las configuraciones Del servidor MySQL En caso Que Queremos Detenerlo Le damos Un Stop Y Ahora Podemos Ver El estado Y puede Ver Que aquí Dice Que Está Inactivo De esta manera Puede ver Que no Se está Ejecutando El servidor De MySQL Incluso Si Nos queremos Conectar Vamos a ver No nos podemos Conectar Por supuesto Porque el servidor No se está Ejecutando Para iniciarlo Bastaría Con Ejecutar Start Ahora Se supone Que si usted Tiene Un servidor De MySQL Usted Lo quiere Iniciar Con el Sistema Operativo Digamos Que si yo Reinicio La máquina Virtual Se Reinicie De forma Automática El servicio De MySQL Para comprobar Si se Reinicia Buscamos Ejecutamos Este Comando System Control Is Guión Enable MySQL Punto Service El punto Service No es Necesario Es decir Que puede Hacer Esto Y También Como pueden Ver El comando Se ejecuta De manera Exitosa Si le sale Enable Quiere decir Que se Reinicia Con el Sistema Operativo Si le Sale Disable Si le Sale Disable Entonces No se Reinicia Con el Sistema Operativo Vamos a ver Si yo hago Aquí Por ejemplo System Control Disable Disable MySQL Y ejecuto Nuevamente El comando Dice Que es Disable Ahora Para habilitarlo Bastaría Con Ejecutar Enable Buscamos Otra vez Y ya Vemos Que está Habilitado Y que se Inicia Con el Sistema Operativo Bueno Pues Estamos Listo Ya Para Comenzar A Usar Nuestro Servidor MySQL Ya Que Sabemos Cómo Conectarnos A la Consola Del Servidor MySQL Sabemos Cómo Administrar El Servicio De MySQL Y además Tenemos Varios Tutoriales Varios Existen Varias Entradas En Mi Blog Librebyte Net Relacionadas Con MySQL Que Le Va A Ayudar A Iniciarse Como Administrador De Base De Datos Bueno Esto Es Todo Lo Que Quería Mostrarle Por El Día De Hoy Así Que Nos Vemos En Un Próximo Video Para Seguir Hablando Sobre Tecnologías Libres Trabajo